El sueño de mi vida Fuiste tu alma mía Y hoy con tu partida Dejas en mí una herida No quiero que te vayas Pues me quedaré tan solo Te quiero tanto, tanto Y no poder vivir sin vos Cuando un amor se va No se puede remediar Tenemos que aceptar la tristeza y soledad Y nos deja un gran dolor dentro del corazón Y en el alma la ilusión de volver a ser feliz Pidiendo ser feliz Tan dichoso me he sentido Comprendí el refrán que dice De ilusión también se vive Cuando un amor se va No se puede remediar Tenemos que aceptar la tristeza y soledad Y nos deja un gran dolor dentro del corazón Y en el alma la ilusión de volver a ser feliz Y en el alma la ilusión de volver a ser feliz Y en el alma la ilusión de volver a ser feliz Y en el alma la ilusión de volver a ser feliz Y en el alma la ilusión de volver a ser feliz Gracias por ver el video.